¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Sentir la profesión en el modo de vivir, lo que le ha llevado a la autora a descubrir en cada objeto que recoge el buen hacer del acto humano. La colección filatélica que María Teresa ha ido confeccionando cada día y en cada rincón de su vida, que ha compartido en el seno de su muy querida familia, le ha permitido ir clasificando cada sello, cada carta, archivándolo con el esmero de saber que, en cada uno de ellos, existe una leyenda que trasciende al objeto para constituir un relato, el valor del cuidar humano, la historia misma de la enfermería. A lo largo de sus más de 30 años de vida profesional, María Teresa Miralles Sangro ha ejercido como enfermera en servicios hospitalarios de la Red Pública Española. Autora de libros y artículos relacionados con la enfermería con premios nacionales e internacionales en esta dilatada carrera, nos vamos a ceñir hoy nada más que a su currículo filatélico, porque si no podríamos estar hablando de ella durante todo el tiempo de la microconferencia. Es autora del libro La enfermería a través de los sellos publicados, publicado por la editorial DAE Madrid 2008. Autora también de La imagen de la enfermera a través de los documentos filatélicos y su correspondencia ideológica educativa en la colección Arte y Ciencia de la Sanación, editorial Diego Martín Murcia 2012. Su interés por la historia y la investigación le lleva a coleccionar sellos de correos relacionados con su profesión, creando de la colección filatélica titulada La enfermera, Cuidar, Enseñar y Confortar, por la que ha obtenido medallas de oro en exposiciones nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Filatélica Madrileña desde el año 2001, donde ha participado activamente en el programa de conferencias y tertulias y de la que ha sido secretaria. Es miembro del equipo de la Comisión Temática de la Federación de Sociedades Filatélicas FESOFI desde 2014. Ha dirigido la tesis doctoral La salud sexual y reproductiva a través de la filatelia y es, además, académica de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Pues muchas gracias, María Teresa. Es un privilegio tenerte con nosotros. Adelante, cuando quieras, pues puedes empezar. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Ray, por tus amables palabras. Es una exageración para esa presentación que vamos a hacer, porque hoy no vamos a hacer una conferencia. Yo lo que trato de hacer es la presentación de un libro. ¿De qué libro? ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo tenemos en la pantalla, pero decir sobre todo que es un libro de papel. Es un libro de papel de tamaño grande, tiene un DIN A3 y me empeñé en que fuera horizontal la impresión del libro, porque en un principio desde la editorial y desde la enfrenta decían no, no, en vertical, lo hacemos bonito. No, yo quería que fuera horizontal, porque me parece mucho más amable a la mano pasar las páginas e ir viéndolas cómodamente apoyado en toda la mano el libro. Por otro lado, nosotros como humanos tenemos dos ojos, nos será mucho más fácil ver lo horizontal. Bien, el libro tiene unas tapas duras de cartón, encuadernadas, esto en teladas, en azul, como vemos aquí en la imagen, y en la portada que la tenemos aquí en la imagen le aparecen unas letras que están grabadas en profundidad en la tapa de cartón que tienen un fondo gris clarito así, que no es que no hubiera blanco en la imprenta, es que está elegido adrede, porque resulta que durante el tiempo que estuve en la universidad el traje académico de cada una de las disciplinas se utiliza de diferente color. Tanto el birrete como la muceta son distintos dependiendo de la disciplina que se estudie. Y es así que nosotros cuando llegamos a la universidad se nos adjudicó como enfermería el color gris clarito, gris perla. La medicina la tiene amarillo, estos son médicos, derecho tiene azul, ciencia oscura es química, me parece que es el rojo, filología es rosa palo, administración, economía es esta especie de naranja, en fin, que yo quise relacionar el fondo y que se notara y que tuviera algo que ver de acuerdo con la enfermería. Una vez que abrimos el libro las páginas son de un papel muy terso, muy satinado, muy blanco, en el cual resaltan fácilmente las imágenes de los documentos de los sellos y documentos filatélicos. La letra que elegimos tratamos de que fuera lo más cómoda posible para el lector, para el lector de mi edad, es decir, que fuera grandecita más bien. Es una letra redondilla, redondilla simple para el texto de la historia y en cursiva para el texto relacionado con la filatelia. En la contraportada, por el tercer libro, hay una leyenda que dice Fundación María Teresa Miralles Sangro para el estudio de la evolución de los cuidados y el desarrollo de la enfermería. Esto puede parecer un poco raro, pero es que es precisamente la entidad, la institución que dio su consentimiento y asumió lo que son los gastos de edición, es decir, es la edición, los encargados de la edición del libro que tenemos entre manos. ¿Y qué es esta fundación? Tenemos en la imagen el anagrama que la distingue, Fundación María Teresa Miralles Sangro para el estudio de la evolución de los cuidados y el desarrollo de la enfermería. Es una fundación que quedó inscrita en el Ministerio de Educación y Ciencia, que se llamaba en aquel momento así, en el año 2001. Es decir, que tiene ya desde entonces toda una trayectoria de actuaciones y del quehacer en el campo de la enfermería. Mira, ¿y cómo se dedicó esta fundación a editar el libro que habías escrito tú? Bueno, pues resulta que la fundación tiene entre sus objetivos dos al menos que son enteramente como si se hubieran escrito para esto que es la edición del libro. El primero de ellos es dejar constancia de la presencia de la enfermería en la sociedad. Y qué mejor forma de dejar constancia de la presencia de la enfermera que utilizar los sellos y los documentos filatélicos borsales. Es que me venía que ni pinta y parado. Y por otro lado, el sexto de los objetivos de la fundación también dice que es objetivo de la fundación impulsar el estudio de la evolución de la enfermería y de la historia de la enfermería. Es decir, que con estas dos condiciones yo me presenté ante el patronato de la fundación, porque la fundación tiene un patronato que es quien lo rige, son ocho personas, y les presenté el libro y la edición y les pedía a ver si les parecía bien que lo editaron, lo asumieron perfectamente y fueron los encargados de editarlo. De ahí que aparezca su título, su nombre en la parte posterior del libro. ¿Cómo me decidí a escribir semejante libro? Pues realmente no hay una forma, ni hay una receta, ni hay una estimación que diga usted tiene que empezar a escribir por aquí y por allá. No. Porque realmente lo que es escribir, escribir es hacer una reflexión, asentar las ideas que tienes en la cabeza, que vienes desarrollando, dialogar, hablar, comunicar, preguntar, buscar, estudiar, analizar. Todo esto te sirve y sirve para escribir. Y yo esto lo venía haciendo tiempo en relación con el tema de la enfermería y la filatelia. Es por esto que un buen día del mes de noviembre del 19, del 2019, justo cuando empezó la pandemia, pues yo me sentí un día delante del ordenador en casa una de esas tardes un poco aburrida y dije, voy a escribir esto que lo tengo aquí que me está rondando. A ver, ¿cómo podría yo escribir una cosa que fuera tal? Y hice dos, tres, cuatro, cinco y acabé haciéndome un esquema de lo que sería más tarde el libro. Pero me hice un primer esquema y me dio tal ilusión que enseguida pensé que tenía que buscar imágenes para cada uno de los capítulos y que además, ¿cómo iba a ser el libro? Me lo imaginé. Me dije, me tengo que presentar a este empatronato. ¿Tengo que defender qué? Porque claro, había que dedicar el libro. Y yo quería un libro que fuera bonito, que fuera elegante, que tuviera que ver con la filatelia y que se evidenciara la importancia social que tiene el tema. Total, que este fue el inicio hasta que conseguí ponerlo en marcha, pero lo hice todo de un tirón. Es decir, conseguí que marchara todo rápidamente y como estábamos un poco en silencio, entre comillas, pues la cosa no fue mal. En cuanto al título, dije, el prodigio de la filatelia. Pero es que esto no es que yo lo pensara, es que se me presentó. Yo estaba organizando las imágenes para los capítulos que estaba escribiendo, porque yo lo que escribí es la historia. Empecé escribiendo la historia de la enfermería. Y empecé, organizé un día las imágenes que yo tenía de los sellos y de los documentos filatélicos, postales, etc. Y los puse encima de la mesa de mi comedor, que es bastante grande, y los tenía organizados por capítulos. Y cuando tenía toda la mesa llena, más la mesa auxiliar también, me subí una silla y lo miré desde arriba y dije, esto es un prodigio. Me lo dije a mí mismo, de ahí la palabra. Pensé, esto es un prodigio. Es decir, estoy viendo la historia de la enfermería en imágenes. Lo que estoy tratando de escribir resulta que está ya en imágenes. Y de ahí me salió el título. El prodigio de la filatelia. Razón histórica de la enfermería. ¿Qué relación tiene filatelia-enfermería? Podríamos decir, esto ya lo sabemos todos, sí, pero la enfermería es una disciplina un poco, para empezar, una disciplina muy moderna. No podemos remontarnos ni atrás. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia y con la filatelia? Pues es que los sellos entendemos, entiendo yo y creo que entendemos todos, que son retrasos, trocitos de papel que cuentan historias. Pero son historias verdaderas, historias de la vida. Historias muchas veces muy complejas, porque son la historia de los propios países. Historia del tema que hayas elegido, en nuestro caso, la historia de la enfermería. Y a través de estos sellos y documentos filatelico-postales, que no están escritos, en nuestro caso, por las enfermeras ni por la enfermería, porque son los países los que deciden qué administración postal o la que sea la administración que decida cada país, la que diseña y hace constar el nombre, el título de la enfermera y del país en el sello, las que gracias a ello tenemos lo que hoy consideramos el reconocimiento social de cada país a sus enfermeras. Porque como no lo escribimos las enfermeras, cada sello hace, lo que nos oferta es la imagen de su país con referencia a las enfermeras. Por eso, unas son religiosas, otras son laicas con uniforme, con hábito, otras utilizan tijeras, otras camillas. Es decir, que cada país lo que nos enseña es lo suyo y hace un reconocimiento social a sus propias enfermeras. Es decir, es una relación importante y de lo más significativa que podría ser. En cuanto a la importancia de la filatelia en el estudio de la historia, a mí esto me resulta muy importante y creo que es muy significativo, porque la filatelia no es para nada, no es una ciencia auxiliar de la historia. Desde mi punto de vista, la filatelia tiene su propia fuente de información, su propia fuente de datos, su propia fuente de investigación, que son los documentos postales y los sellos, y que no son fuentes primarias, sino secundarias, dependiendo lo que utilicemos del documento postal. Y que somos capaces de interrogar, de contrastar, de profundizar, analizar, estudiar, de cada uno de ellos. Es decir, que la importancia de la filatelia es máxima para el estudio de la historia. En cuanto al contenido del libro, pues si hablamos de los capítulos, me gustaría decir, en primer lugar, que el libro comienza por un prólogo. Un prólogo que está escrito por mi gran maestra, la profesora Juana Hernández Conesa, que es un prólogo muy cariñoso. Y, a continuación, hay una introducción de mi más gran maestra en la filatelia, José Manuel Rodríguez, secretario de la Real Academia Hispánica de Filatelia de Historia Postal. A partir de estos dos datos, que son importantes porque para mí son muy significativos en cuanto a su redacción, comienzan los capítulos. Y, como no podía ser menos, el primer capítulo trata del atlas de los orígenes de los enfermeros. ¿Y cuál es el origen de la enfermería? No puede ser más que el propio cuerpo. Desde el punto de vista fenomenológico, el centro, el origen, el punto de partida es el propio cuerpo humano. La enfermera lo que hace es satisfacer una serie de necesidades vitales como son la alimentación, la higiene, la relación, el vestido, todo lo que tiene que ver con la satisfacción de unas necesidades que me permite vivir y sobrevivir las condiciones más o menos adversas que me haya tocado en un momento determinado. A partir de ahí, el cuidado de las enfermeras sale del cuerpo propio del individuo y se transmite a otros del grupo, al compañero, al amigo, al familiar, al que tenga más allegado. Y el capítulo siguiente, el capítulo tercero, trata de uno de los aspectos concretos específicos de la enfermería. Y aunque el libro está escrito de forma cronológica, porque no podría ser de otra forma, sí es cierto que solamente he tratado, porque se iba de páginas y de imágenes y de todo, únicamente he tratado aquellos aspectos de la enfermería que no están muy desarrollados en otros libros de historia de la enfermería. Y como sólo trata unos aspectos concretos y específicos, el título de los capítulos así lo indica. Dice el capítulo cuarto, la imagen a la izquierda, de las enfermeras en el campo de batalla. Claro, yo no voy a hablar de todas las enfermeras o de las enfermeras en las guerras. No, de las enfermeras en el campo de batalla y solamente de algunas. De las enfermeras en el periodo de entreguerras, de algunas, ¿vale? Bien, si nos referimos a este primero, para no estar muy lentos en el desarrollo, de las enfermeras en el campo de batalla. Y es curioso que podíamos empezar en otras batallas muy anteriores o tratar de otras, pero estas están, me estoy refiriendo a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra. Por primera vez, las mujeres salieron de su entorno, de su entorno doméstico, de cuidar. Sí cuidaban a quién, a su marido, a su padre, a su hijo, pero por primera vez salieron de este entorno y se integraron en un entorno completamente nuevo para ellas, el entorno militar. Todo de hombres que ellas desconocían, incluso la anatomía, no podemos decir, ¿no? Directamente estas enfermeras se dedicaron al cuidado de los soldados heridos. También hubo muchas enfermeras que salieron de las órdenes religiosas y que se entregaron al cuidado de soldados heridos, cambiando incluso su forma de pensar, su forma de enfocar el trabajo, pasando de ser unos cuidados caritativos a convertirse en acciones humanitarias que no tenían nada que ver hacia el ser humano, tanto soldado de mi ejército como a los prisioneros. Al mismo tiempo, adquirieron un montón de conocimientos que no conocían. Estamos hablando de un momento, de un periodo en que no existían las escuelas de enfermería para las enfermeras laicas, solamente existían dentro de las órdenes religiosas. Es decir, tuvieron que aprender las nuevas formas que tendrían que desarrollar para curar y cuidar a los heridos en el campo de batalla. En una batalla que era nueva, la Primera Guerra Mundial, aparecen las metralletas, los tanques, las guerrillas, las avionetas. Es decir, dejaron el sable y ahora eran nuevas los tipos de curas que deberían de hacer las enfermeras. Y a las enfermeras en el periodo entre guerras, entre una guerra mundial y otra guerra mundial, se puede decir que fue un poco de desenfreno social en tanto cuando la sociedad dice por fin hemos superado la guerra sin comprender que pronto vendría la siguiente. Se estrenan nuevas formas de baile, el charleston, los coches se desarrolla, la tecnología. Las enfermeras aprenden, pero no quieren volver otra vez al entorno social de la familia nada más. Ellas empiezan a quedar a trabajar en clínicas, hospitales y demás instituciones que les permiten empezar a trabajar aún sin tener una formación reglada porque todavía no existían las escuelas de enfermería. Durante este periodo social, del periodo entre guerras, encontramos muchos documentos que nos sirven de fuente de datos para el estudio. Documentos que se pueden investigar a partir de la correspondencia, marcas, origen, saqueos, rechadores, viñetas. Hay de todo tipo y se puede hacer un estudio muy interesante, muy bonito. Nosotros hemos procurado incluir un documento de cada tipo, o sea, estudiar fechadores o marcas de origen. Es decir, todo lo que digo aquí, estudiar un poquito de cada, porque tampoco podemos abarcar en un solo libro todo lo que es la fecha técnica. El siguiente apartado, el siguiente capítulo, que es el capítulo séptimo, trata de la invasión del modelo protestante. ¿Cuál es el modelo protestante de enfermería? Me estoy refiriendo, claro está. El modelo nightingaleano. ¿Este quién es? Pues es el modelo que implantó Flores Nightingale. Y Flores Nightingale era una mujer inglesa. Ella no era enfermera, ella no había estudiado enfermería. En la tradición de las enfermeras en la Europa católica, la Europa desde el siglo XVI en enfermería y en la tradición religiosa está dividida en dos grandes mundos, el mundo católico y el mundo protestante. En el mundo católico las enfermeras pertenecían a diferentes órdenes religiosas. Las hijas de la caridad, los hermanos de San Juan de Dios, los hermanos Obregones. Es decir, había multitud de órdenes religiosas que tenemos, cartas y documentos que lo evidencian, realmente dedicadas al cuidado de los enfermos. Pero en la Europa protestante, como era Inglaterra, el norte de Alemania, los países norte de Europa, no había enfermeras. Los hospitales se surgían de personal contratado por la administración que no sabía de cuidados para los enfermos. Y ese es el periodo oscuro de la enfermería. Tengo que decir eso para que se entienda esto del modelo de Nightingale. Es a partir de la guerra de Crimea, cuando esta señora Nightingale, que es una señora de alta sociedad inglesa, es requerida por el ministro de la guerra una vez que se desata la guerra de Crimea, y le pide al ministro de la guerra inglés que, por favor, dado que no conocen los cuidados de la enfermería y que tienen un desorden importante en cuanto al cuidado de los soldados ingleses heridos en Crimea, vaya y que a ver si consigue organizarlo. Ella va y gracias a la puesta en práctica, de lo que ella entiende como cuidados de enfermería, que no lo sabía porque no lo había estudiado, pero reconoció los cuidados de higiene, de alimentación, de tranquilidad, de vestir, de quitar el frío. Y gracias a eso consiguió rebajar la tasa de mortalidad de los soldados ingleses heridos en la guerra de Crimea desde un 60% que estaban cuando ella llegó hasta un 2% cuando ella volvió a Inglaterra una vez terminada la guerra. Claro, Flores Nightingale volvió a su país en honor de multitud, se le hizo un monumento, un gran recibimiento, y ella decidió organizar y poner en marcha una escuela para enfermeras laicas por primera vez en el mundo. Y eso es cierto, pero ella fue la que montó la escuela. Ella nunca fue profesora porque no era enfermera. Pero el país y el imperio británico lo puso esto en una diáspora, es decir, todos los países quisieron tener enfermeras laicas, en todos los países católicos también se abrieron escuelas, pero fue a raíz de esto en los primeros años del siglo XX. Se inventa el día de la enfermera, la semana de la enfermera, un montón de cuestiones de enfermería del modelo protestante que desarrolla en este capítulo que resulta interesante. El siguiente capítulo habla de la razón histórica de la enfermería. ¿Cómo no vamos a hablar de la razón histórica de la enfermería? Si son los sellos, trozos de la historia de cada país, en los que aparece la enfermera de cada país en su momento. Incluso en España, últimamente y muy recientemente, tenemos un sello dedicado a una enfermera, este aquí abajo, es una enfermera que trabajó durante la guerra de África, se llama Elvira López Mourin, y viajó ayudando a evacuar a soldados y heridos en las avionetas. Bueno, esta, la razón histórica de la enfermería en la filatelia, está recogida de los documentos que evidencian las enfermeras con nombre propio, porque en estos sellos que tenemos aquí, en todos ellos aparece el nombre de la enfermera. No es que sean sellos de enfermeras, no, es que tienen el nombre propio de cada una de ellas, con su explicación de por qué se le dedica el sello. El libro termina con unas palabras de gratitud, creo que no podía ser menos, y yo humildemente imitando y recogiendo las palabras de Quevedo, digo que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien, y gracias a eso recojo en este apartado de palabras de gratitud, pues mi agradecimiento y mis gracias a todos aquellos que me ayudaron, me acompañaron, me dieron, me procuraron el desarrollo de la escritura del libro. Y por último hay como cuatro o cinco o seis páginas, creo que son al final, de bibliografía. Es un libro que está muy documentado y tiene todo debidamente reseñado en la bibliografía. Podríamos decir como final, como para broche final, para cerrar un poco la presentación, porque no podemos estar más rato hablando del libro, que realmente este libro, El prodigio de la filatelia, es un balance entre lo que es la apariencia divulgativa de los libros, un libro bonito de resaltar, con una vocación francamente teórica, porque todo lo que habla de la historia de la enfermería, de las técnicas de enfermería, son reseñables. Se acerca con interés, es fácil de llegar hasta el coleccionista, por un lado, el coleccionista filatélico, pero también al estudioso de la historia y de la enfermería. El prodigio de la filatelia realmente ha hecho posible una captura, coger, aprender el tiempo enfermero. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Pues evidentemente se puede adquirir entrando en la web de la fundación, que la tenemos aquí escrita, este es el nombre, o escribiendo directamente en la fundación, fundacionmetersamiralles.com, y desde allí ya le mandan el documento y el sistema para enviárselo a ellos directamente. Y muchas gracias, si queréis preguntarme cualquier cosa, aquí estoy a vuestra disposición. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.